Lo que se está planteando es otro fondo que no estaba previsto, se le da al Congreso de Intendentes para que el Congreso de Intendentes con los criterios que entienda, lo distribuya. Complementariamente es un monto igual que estaba destinado, que se invertía a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y aquí lo que se acordó es que sea el Congreso de Intendentes quien según los criterios del Congreso de Intendentes entienda cómo se distribuye ese fondo. Y va a depender de lo que se recaude en el impuesto pero no menor a 15 millones de dólares. Acá es una propuesta que se hace de complementar lo que se estaba trabajando porque se entiende que siguen habiendo necesidades, es la cuota aparte del impuesto que corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la cuota aparte esa, lo que hace se prioriza lo que toma en cuenta ahora el Congreso con una distribución que la hace el Congreso de Intendentes. Por eso hablábamos hoy, formas nuevas de complementar el trabajo de seguir adelante para las necesidades que se van detectando y que puedan complementar lo realizado. Este es el trabajo que nos une nuevamente y que el Ministerio de Transporte acuerda por esta vez, como se decía, porque es por la emergencia pero que indudablemente reiteramos y a veces hay que reiterar porque a veces se le da la importancia necesaria de que esto, si nosotros no tenemos luego otros mecanismos de largo plazo creados, vamos a estar discutiendo lo mismo en el invierno. Esto no es una inspiración de un momento. Nosotros el 7 de marzo le mandamos una carta a los intendentes para ir explorando cuáles eran, según el criterio de los intendentes, las prioridades en cada uno de los departamentos. Es así que fuimos construyendo previamente, a partir del diálogo que tenemos permanente con la OPP, una voluntad que hoy se expresa en esta resolución que está terminando. Está claro, no ocurre esto como una improvisación. Les hemos enviado notas el 7 de marzo a los intendentes, con plazo hasta hoy, justamente para ir viendo y explorando cuáles podrían ser las soluciones que podríamos aportar.